perfecto le pillamos la vuelta buenísimo genial estamos conectados en nuestro encuentro de alquimistas ¿qué tal? ¡oh! ¡feliz año! ¡feliz año! yo me voy a meter acá para poder ver los comentarios de las amigas ¡feliz año a todas las amigas y amigos que están entrando! ¡feliz año Lita! ¡feliz año a los amigos y amigas que están entrando a nuestro live primer live del año 2023 del portal 2020 con todos los decretos con todas las listas, con todos los ritos ya ejecutados así que con las máximas expectativas para este 2023 exactamente exactamente yo me voy a meter aquí me voy a meter aquí está muy lenta mi conexión yo pienso que no te quedas pegada ya, pero les quiero advertir que está lenta la conexión ya estamos en vivo porque ustedes saben que hay una zona de veraneo entonces empieza a haber mucha, mucha población flotante que se llama veraneantes y esto hace que que el internet sí, pero vamos a co-crear que esté perfecto y que esté disponible todo el tiempo y si se corta volveré para ir a estar ingresando la amiga feliz año Lita Pancho bendición sí, feliz año un año luminoso un abrazo enorme a los dos muy feliz inicio 2023 corazones saludos sí muchas, muchas gracias por todo ese cariño se te escucha bien Lita dice qué bueno qué bueno va a estar perfecto la gente sí, va a estar perfecto así es, qué bueno ¿cómo estuvieron tus ritos de final y de principiado? es que yo yo tuve la como les decía me me acosté temprano pude hacer mis rituales pude estar con los maestros así que empecé el año con mucha potencia con mucha certeza también ¿sabes qué? me pasa que debe ser una sincronía de fin de ciclo o sea que yo vamos a hablar de la creación pero también con mucha más claridad y certeza del camino nunca he tenido dudas pero pero siento que este portal que se abre este año como decía mi abuelo tenía un dicho decía no va a dejar mono parado no va a dejar mono parado o sea vamos a estar todos todos expuestos a la zaranda cósmica y es que esto es muy bueno lo que yo estoy diciendo realmente es muy bueno no tendría ni siquiera que ser un comentario que nos preocupe o nos pongan alerta todo lo contrario cuando yo digo que no va a quedar mono parado quiere decir que es una época de cosechas en el fondo es una época de cosechas vamos a cosechar lo que hemos sembrado lo que hemos sembrado maduró creció y hoy partimos un portal de cosechas bueno el que el que siembra tormentas cosechas tempestades también entonces a eso me refiero yo que la zaranda no va a dejar nada en su lugar es un portal de gran poder de gran avance viste se me quedó por aquí algo no está perfecto es que yo me estaba sintiendo duplicar entonces ahí lo arreglo bueno eso entonces está buenísimo saber que es época de cosecha este año vamos a cosechar lo que hemos sembrado por supuesto siempre siempre hay nuevas siembras siempre hay nuevos brotes siempre hay nuevos crecimientos frutos y cosecha ahora es un año de cosecha de todo un ciclo que se acaba para abrirse este otro hoy el tiempo cósmico está acelerado por decirlo si tuviéramos que definir de alguna manera el tiempo cósmico dio un salto cuántico y está entonces ordenándose todo y en ese sentido podría parecernos a veces que las cosas están peor que que las cosas están que hay eventos que que son terribles pero no no es la llama violeta que pone a a bullir todo 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 y todo lo que tiene que salir a la luz va a salir y eso también es una súper buena noticia así es que estoy contenta y tú Pancho cuéntame cómo estás en este comienzo del portal 2023 cómo te viva estoy estoy en en calma estoy también mira estoy en una conexión profunda con nuestro maestro Jesús que siempre siempre pone unas maestrías desde mi primer viaje a Israel que yo tuve una conexión con él importante siempre me tiene siempre me tienen unas maestrías que agradezco y y este año empieza así pues con maestrías porque porque finalmente este camino también de evolución y ascensión no termina nunca es permanente hay pequeñas victorias hay grandes victorias hay medianas victorias pero lo percibo así como un como un permanente también seguir en este camino y y en ese sentido también eh muy atento muy atento muy observante pero con una convicción profunda y plena de que todo es perfecto en lo que es tengo también esa convicción y y que se zarandee todo lo que te tenga que zarandear y que se mueva todo lo que se tiene que mover como dice el dicho que venga lo que venga porque porque eso ya sabemos hace un rato que son signos de los tiempos y mientras más apariencia los alquimistas más también somos puestos a prueba en nuestra templanza en nuestra compasión en nuestra capacidad de amar eh de amarnos y de amar y y así pero muy muy tranquilo pero maestriando maestriando desde ya bueno pero con la con la divina presencia a tope a tope sí digamos vamos a tener una presencia vamos bueno hoy día leía a un maestro que tengo ahí unos libritos de él junto a abrir una página así al no azar digamos y y hablaba sobre la importancia del discernimiento respecto a lo que tú dices ¿no? el discernimiento que nos tiene que permitir distinguir entre entre el darnos cuenta de algo compasivamente de una determinada situación que es distinto a transarla no sé si me entienden o sea una cosa es mirar con compasión claro y otra cosa es transar con las circunstancias que no vibran en lo que estamos buscando nosotros estamos buscando la alta vibración en todos los planos y en todas las cosas que podamos contactar porque de eso también va a depender todo lo que vayamos viendo respecto a la creación y a la co-creación y a los resultados que queremos ver en nuestras vidas entonces las maestrías aquí son son fuertes y en lo que yo personalmente comienzo más enfocado fíjate este 2023 maestriar es en algo que dicen todos los maestros y que es sencillamente evitar los juicios y eso es algo que me doy cuenta que es realmente muy 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 difícil porque la tentación del juicio de enjuiciar de de poner de poner con juzgamiento una mirada en el otro es algo que tenemos que tenemos tan tan a flor de piel que realmente requiere como requiere una por un lado requiere una super conciencia observarlo no actuar en esa dirección y y por otro lado también transmutar rápidamente esos esos impulsos pero a mí pero yo me doy cuenta que es una gran gran maestría llegar llegar a no juzgar a no juzgar a no emitir juicios y a poder ver también que cuando esos juicios aparecen es porque también hay algo que yo puedo revisar en mí y y así empieza mi año en ese diálogo conmigo mismo eh qué lindo sí a qué me inclino me inclino al juicio me inclino a pensar que yo estoy en la verdad que yo estoy en la razón que yo impongo algo aquí o sencillamente abro mi corazón sin juicio también en plena confianza de que la vida es perfecta en lo que es que nos toca lo que tenemos que aprender o recordar y tengo mucha eso me deja muy tranquilo también del camino recorrido el último tiempo que es como sentir esa convicción dentro mío inquebrantable también de la confianza que tengo en Dios en eso de la confianza que tengo eso es parte lo que tú estás diciendo es parte de lo que de lo que vamos a ver hoy cómo observar sin juzgar pero tomar las acciones que corresponden se me ocurre en este momento Pancho muy atingente a lo que estamos diciendo y yo me me pongo en esa imagen me retrotraigo hacia dos mil años atrás cuando el mismo maestro que estás mencionando Jesús agarra patadas a los mercaderes que están en las afueras del templo fíjate que para mí ahí hay un único gesto que conocemos de Jesús donde toma una acción muy fuerte muy radical y muy clara yo no creo que en ese momento ella él haya tenido ningún tipo de juicio como al que tú te estás refiriendo al que se refieren los maestros al que yo me refiero el juicio de ponernos nosotros como los jueces condenatorios de otros yo no creo que él estaba en esa energía pero su energía fue claramente sacar lo que simbolizaba eso ¿verdad? o sea los mercaderes están ahí con su su seguridad que era el lugar que les pertenecía pero Jesús nos quiere mostrar algo en ese gesto también tan radical ¿no? y es que hay que sacar el cáncer de lo que él consideraba la relación con lo divino eso el el mercadeo que había en torno a eso era el cáncer para él de lo que estaba era un símbolo ¿no? no eran los mercaderes en sí mismos era el símbolo entonces fíjate que está súper buena esa reflexión de cómo poder situarnos en un lugar de no enjuiciar y de mirar y corregir sin juicio esa es la gran maestría porque no enjuiciar porque no nos comprometemos con una situación o nos da lo mismo o nos pasa de largo o al revés nos afecta mucho es una es fácil digamos es fácil no enjuiciar a alguien que uno ama hay gente que tú amas a alguien y ese alguien está atentando contra la ley natural que son muchas pero atenta contra la ley natural pero como tú le amas no quieres enjuiciarle pero también a lo mejor estás transando con la transgresión a la ley natural es un lugar muy difícil es bueno que comencemos este año con esta conversación tan profunda y tan necesaria para poder hacernos alquimistas de nuestras propias vidas es verdad que el juicio no resuelve nada al final es eso enjuiciar al otro no resuelve nada y es más aún profundiza la energía que estamos tratando de no vivir y lo que tú dices que tienes mucha razón que finalmente en ese discernimiento cada uno tiene que detectar si si hay un autoengaño en eso o no si hay como tú dices un afán de acomodarse a algo por afecto por lo que sea y también imagínate la responsabilidad que hay que tomar en caso que uno decía al igual que el maestro Jesús salir a patear a alguien son decisiones demasiado personales y también intransferibles cada uno tiene que responder exactamente por lo que decide hacer en nuestro libre albedrío y en plena coherencia y tranquilidad con nuestra conciencia hacer lo que tiene que hacer ni más ni menos y eso yo estoy plenamente de acuerdo con eso yo creo que cuando uno en coherencia actúa en coherencia no hay arrebato no hay desborde no se actúa desde el juicio ni desde la ira y no me cae que Jesús cuando ejerció eso no había en él como tú dices ningún tipo de desborde emocional entonces muy importante quien esté en la posición del maestro y sienta que en algún minuto tiene que hacer eso actúa en coherencia con la ley cósmica y está todo bien y ese discernimiento es muy personal muy personal muy intransferible y después uno solamente responde a eso frente a su divina presencia entonces es muy importante lo que tú dices de cómo vamos llevando ese discernimiento cómo lo vamos finalmente cómo vamos teniendo una coherencia en nuestro sentir pensar y actuar y no claro no cuentearnos ni para quedarnos cortos ni para que se nos pase el tejo es ahí bueno amor sabiduría y poder sí 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 bueno eso se logra al final de la encarnación así que no creamos que se logra así hay que buscar ese equilibrio en el momento preciso no es bueno dice el maestro Sanger Main y que fue lo último que logró Jesús en sus últimos momentos de ese equilibrio no se logra antes pero tenemos que buscarlo tenemos que anhelarlo tenemos que comprender que la emoción es el motor de la creación también verdad o sea una emoción nos permite nos permite ese discernimiento suponte tú cómo podemos seguir escarbando en este mismo tema al que nos estamos refiriendo con respecto a la emoción que tú acabas de mencionar verdad para qué nos serviría la emoción en este caso en el caso de que nosotros tenemos que buscar un determinado equilibrio con respecto a una situación de vida cómo usamos la emoción este es un tema muy interesante en primer lugar la emoción sirve debería servir porque si no sirve para eso no sirve para nada como un termómetro o barómetro ¿no? tomarle el pulso a la experiencia entonces yo tengo que preguntarme ¿por qué? ¿cómo te quedaste pegada? ¿o yo? no sé puedo ser yo ahí ya ahora sí ahora sí era yo era yo era yo son pequeños micro costes que no los vamos a poder evitar entonces yo les decía que para qué me tiene que servir la emoción suponía estamos hablando de un alquimista no estamos hablando de un señor de la calle que ama sus emociones y es adicto a ella estoy hablando de un alquimista voy a hablar de mí mejor voy a hablar de mí porque es mucho mejor que yo hable de mí en este caso ¿cómo uso yo la emoción? ¿cómo la uso? la uso primero para crear porque el amor y esa emoción amorosa es la que me permite a mí co-crear todo lo que yo deseo desde ese amor ¿verdad? esa emoción elevada me permite co-crear ¿pero qué me pasa a mí con una emoción negativa? cuando yo tengo una emoción negativa yo la miro ¿por qué me vino esta emoción? ¿de dónde viene? ¿qué me pasa a mí con esto? claro y en algunos casos me encuentro con esta con esta buena relación que haces tú como decir sí yo me miro en el otro me espeje está bien en el 90% o en el 95% ¿qué es por el lector en el 99,9% de las veces es eso y otras veces no es eso otras veces esa emoción se desata cuando realmente estamos frente a una situación humana deplorable a mí hay cosas que me que me desatan en primer lugar una emoción súper negativa que ni siquiera es de juicio hacia el otro fíjate ni siquiera es de juicio hacia el otro es como decir esto está en contra de la ley cósmica de la luz y del amor y lo miro desde ahí y es una situación que es para mirarla entonces cuando eso ocurre y yo veo que bueno no quiero mencionar situaciones pero situaciones que yo me producen un movimiento interior de alerta de indignación miro eso y cuando en ese 0,01% obedece a una situación de atentado a la ley natural por otros como estudiante de la luz hago mi maestría y me pongo a decretar después de hacer mi maestro porque evidentemente me sirve esa alerta no me deja pasiva y yo agradezco que no me deje pasiva porque es una alerta es una luz roja es una señal algo que hay que abordar desde la luz y no desde otro lugar pero me pasa a veces eso me pasa me pasa que que me saca cuando veo el atentado a la ley natural pero bueno son cosas que ocurren y a mí me ocurre yo creo que nos pasa a todos sí pero quería hablar de mí para no hablar de los demás no y ahí es donde lo que tú dices es clave poder cincuenciarnos sin autoengaño poder realmente discernir si eso corresponde a ese dos o uno por ciento o si es parte del noventa y nueve por ciento de las reacciones que uno se ve tentado a tener en relación a eso eso es algo que solo puede uno discernirlo en su oye pero pero hay claves Pancho para discernirlo hay claves y las podríamos hablar las podríamos las podríamos podríamos ver la diferencia mira la diferencia es la siguiente volviendo al ejemplo de que Jesús patea a los mercaderes yo estoy segura que no sentía ni ira ni nada estaba haciendo una acción de coherencia para dar una señal clara sobre ciertas cosas y el que tenía ojos para ver veía y el que tenía oído para escuchar cuando nosotros podemos ver que es nuestro ego que está involucrado cuando lo podemos discernir porque el agravio el asunto lo vivimos personalmente a mí me duele a mí me hirió me removió es como es como cuando tú sientes algo personal del otro siempre va a ser el ego el que está respondiendo a eso siempre pero cuando lo que te sacó de la emoción es un evento incluso neutro para ti que no te afecta directamente nada a ti porque porque en qué lo afectaba directamente a Jesús los mercaderes a él directamente en nada en absolutamente nada nada tocaba el universo de Jesús él estaba haciendo una acción social por decirlo así entonces cuando eso que te impactó que te sacó de tus casillas no era nada dirigido a ti ni lo interpretaste en forma personal entonces ahí sí que podríamos decir que te ha tocado un evento en la emoción más profunda de bueno de lo que sea noble de ti noble no algo negativo te tocó una parte noble como como ver que alguien maltrata a un perrito o o o o destruye la naturaleza o causa daños a terceros eso no es algo es una muy es una esa es una muy buena clave esa es una clave súper importante para para terminar de cerrar este tema tan interesante que hemos tocado en este momento vamos a mirar aquí eh que van comentando las amigas los amigos que hice a ver bueno ya somos doscientos treinta y ocho personas mmm que lindo dice aquí venés Italia tanto tiempo hace tanto que no podía verlos online pero siempre los veo después Mabel eh feliz año transitar con amor el portal dos mil veintitrés maravilloso y en la mañana dice María Beatriz muy buenas noticias felicidades para cada uno un gran año dos mil veintitrés feliz año feliz año no hizo no hizo dice Marta no hizo ningún ritual solo con fe que todo será perfecto en amor y armonía con todo eso es un ritual ya es un ritual poderoso claro el más esencial con el alma será un gran año despertar y cosechar hermoso que buena noticia totalmente este año va a ser así va a importar 2023 como nos María Sepulveda dice como nos comunicamos con los maestros con la intención con la intención con la intención simplemente oye le alcancé una pregunta a Felipe Ladrón de Guevara que dice que a veces llega cansado de trabajo y no se siente como en la armonía luminosa para hacer ejercicio hazlo hazlo igual y antes de entrar al ejercicio métete en un baño de llama violeta invócala para que te armonice siempre somos dignos de que la luz entre en nuestra morada siempre somos dignos de que la luz entre en nuestra morada corrijo siempre somos dignos solo que tenemos que buscar esa dignidad esa dignidad nos pertenece tenemos que buscarla tenemos que atraerla con la llama violeta así es que nunca nunca deje de hacerlo porque no te sientas digno de que entres en tu morada exacto y si es con cansancio con cansancio con lo que uno tenga así con lo que uno está en ese y está en ese minuto dice hola amiga Lita y amigo Pancho este es Benjamín y Nostrosa hice el ritual de año nuevo fue mágico y finalmente sentí el llamado de prepararme y ser un alquimista como ustedes que lindo hecho está Anto que importante lo que cuenta Benjamín y quiero prepararme con ustedes gracias por su servicio ay pero que maravilla total Benjamín Pancho Jorquera nuestro querido amigo alquimista que vengan lo que tenga que venir maestrías por mil con rima y todo con rima y todo Karina que lindo Pancho lo que decís gracias Karina hicimos fila para venir aquí y estar en estos tiempos y a veces nos sacude un poco pero también todo siempre está perfecto en amor divino me encantó hicimos fila para estar acá te juro que yo siento que hice la fila es lo que más Karen Chacoff dice es lo que más me cuesta Pancho yo creo que a todos Karen realmente realmente nos cuesta eso de no juzgar en hacer juicio a mi me cuesta un montón hola Lita y Pancho feliz año Karina dice tan cierto que es difícil en no hacer juicio como discernir entre juicio ah mira aquí hay una buena pregunta como discernir entre juicio y apreciación es súper sencillo observen lo siguiente de verdad que es sencillo el juicio hacia otro nos llena de un rencor en primer lugar o sea cuando el otro sentimos que atenta contra nosotros que no está o uno mira a alguien y dice pero por Dios esta persona como puede ser así o sea hay un sentimiento de rencor que acompaña el discernimiento es sin emoción es una evaluación como decir ok aquí esta persona que yo estoy observando en realidad es puede estar cometiendo un acto no luminoso definamos las cosas que luminosa y no luminosa porque darle tanta vuelta las cosas son luminosas son oscuras o son negras en este momento las cosas son así entonces uno puede decir bueno eso eso no no vibra conmigo me alejo sirve para eso sirve para eso no vibra conmigo me alejo pero no lo condeno a propósito de eso mira a propósito de eso porque Ada Castillo dice Lita por favor porque yo creo que un poco lo está explicando ahora que tiene que ver con lo que percibimos como vibración que también es súper importante Ada Castillo y Celita por favor abonden el tema de no transar ah bueno eso es más difícil es más difícil porque como decía Pancho recién uno a veces sin querer se va acomodando a las circunstancias que uno está viendo está viendo está percibiendo que la cosa no va por ahí que el asunto no va por ahí pero yo estoy involucrada emocionalmente con las personas entonces comienzo a transar y a negar lo que decías puedo hacernos los lesos con esas verdades entonces ahí cada uno de nosotros tiene una fórmula de de asociarse a eso yo en general soy bastante radical conmigo y también con las situaciones o sea cuando a mí algo no me vibra yo me alejo cuando una persona no me vibra yo me alejo y no tengo ningún problema en hacerlo no me da culpa no me da nada porque cada uno tiene derecho a elegir en qué tipo de relación está una vez hace muchos años después de una experiencia muy triste muy triste muy extremadamente dolorosa una persona muy cercana a mí y esa persona tenía un estilo de vida que para mi gusto no respetaba la ley natural alguien preguntaba cuál es la ley natural la ley natural es la del amor y no causarle daño a los demás esa persona esa persona decidió otro estilo de vida y a mí ese estilo de vida no me vibraba me alejé me alejé y siento que uno no es indispensable para nadie nosotros no estamos en esta vida para solventar el karma de los otros para apañar el karma de los otros a mi único karma que me parece contingente el karma de mis hijos me hago cargo y lo voy a asumir hasta el último día de mi vida y de nadie más entonces me parece que a veces los apegos nos hacen transar cosas intransables y cada uno sabrá cada uno sabrá lo que es transable o intransable pero no se engañen busquen la verdad en ustedes vive con tu verdad y vas a dormir tranquilo no la acomodes a más que en nuestro corazón está esa verdad está clarita está clarita pero no hay que confundir el corazón a veces confundimos que el corazón que es amoroso no 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 el corazón de nuestra divina presencia no el corazón humano ok ok ahí la cosa cambia muchísimo porque ahí se trata a veces por transar algunas cosas desfavorecemos a otros que son importantes en nuestra vida es delicado son temas muy delicados pero yo soy así ¿no? busca el amor y y a veces otros no lo hacen pero está bien no no estamos para para juzgar estamos para elegir en libertad Karina Karina dice tan cierto que difícil es no hacer juicio cómo discernir ah esa ya la leímos es una tremenda maestría me identifico con eso gracias Liti y Pancho por tanto y darnos tanta información para este cambio maravilloso me encanta este tema saludos así es Pancho hola amigos lindos hermosos Saúl dice en el caso de los hijos cómo podemos guiar formar y acompañar desde el amor pero sin dejar de lado la enseñanza de la disciplina tan necesaria para habitar en este plano de la realidad todo se puede todo se puede combinar la disciplina con el cariño con el amor pero por sobre todas las cosas ponerlos en la luz creo que lo que lo que tú das en la clave Lita porque finalmente como el camino del discernimiento es absolutamente personal yo creo que tú das en la clave cuando uno uno internamente se da cuenta cuando hay algo que en el fondo que a uno le genera una intranquilidad en relación a esta coherencia del sentir pensar actuar y si hay algo que internamente incluso incluso en lo que tú dices incluso habiendo tenido que ejercer una acción como papear los mercaderes a pesar de que eso haya sido una acción yo concuerdo contigo en que Jesús después de eso tiene que haber estado en absoluta calma bueno obviamente lo estamos interpretando pero por toda su enseñanza el de suponer que él estaba en esa maestría de no imagínate con todo lo que vivió después podría haber estado pateando que yo sabía cuánto pero pero no entonces yo siento que siempre que cerramos los ojos nos aquietamos y hacemos un insight a ver qué nos está pasando adentro nos damos cuenta nos damos cuenta si estamos realmente en tranquilidad o si hay algo que no nos calza o no nos parece coherente y ahí es donde justamente empieza la maestría porque también ir dejando que la luz se imponga por presencia ir permitiendo y abriéndonos aclararnos a a a a dilucidar a discernir y y eso es justamente parte de esa maestría pero creo que está buenísimo tenemos esa posibilidad de darnos cuenta pero Pancho estás diciendo lo siento me pones me pones un tema y me salen 10 lo siento pero yo quería hablar de otras cosas pero me pones un tema y me salen 10 respecto a lo que tú estás diciendo me gustaría aportar algo más y me acuerdo del maestro Randa en el momento en que te lo digo una claro nosotros los alquimistas podemos o los estudiantes de la luz hacemos eso nos ponemos en manos de nuestra presencia para discernir tener claridad etcétera etcétera y el maestro nos manda 100 mensajeros 100 indicaciones por todas partes y no las escuchamos ¿por qué? porque estamos cerrados no investigamos ni siquiera queremos investigar por temor a encontrar y eso es lo que pasa entonces uno se pone en manos de la presencia en una actitud de confundir paz con pasividad y esas son dos cosas distintas no es lo mismo la paz que viene que la pasividad entonces esto pasa mucho pasa mucho cuando por ejemplo a ver por ejemplo una madre que el hijo le reclama que en el colegio lo tratan mal por ejemplo y que los profesores lo tratan mal y que todos lo tratan mal entonces la madre le encanta ese colegio le costó un montón meter al niño el colegio paga un montón de colegios entonces no quiere ni pensar que el padre esté mal en el colegio y reza y le pide a Dios por ejemplo ¿ya? pero se mantiene pasiva y en el fondo escucha al hijo pero no lo oye ¿por qué? porque están todos esos otros intereses que el colegio que le costó meterlo que es caro todo eso está por sobre este reclamo que está haciendo el niño hasta que de verdad investiga investiga primero en el corazón del niño investiga en el colegio a lo mejor realmente le hacen bullying al niño en el colegio y es el único que le hacen bullying y bueno va a tener que sacarlo de ahí se entienda dónde quiero ir entonces hay que tomar acciones hay que tomar acciones te vienen mensajeros te muestran la cuestión y tú no tomas acciones bueno te quedaste ahí rezando conectado a la presencia pero la presencia no puede hacer por ti lo que tú no haces por ti mismo entonces es delicado en el momento que estamos Pancho esto es lo que se nos va a exigir de aquí en adelante en este portal 2023 está buena la paz necesaria pero la pasividad de ninguna manera de ninguna manera totalmente de acuerdo es que son cosas muy diferentes claro que son diferentes claro y que solo pueden discernirse en el fuero interno de cada persona pero existe una ley natural existe una ley natural existe una ley natural pero en ese sentido ¿quién puede tú te atreverías por ejemplo a decirle a alguien tú tú no ¿cómo estarías juzgando bueno vamos a ese punto tú estás pasivo o pasiva vamos a ese punto vamos a ese punto vamos a ese punto está buenísimo todo tiene que tener claro como esa persona esa persona tendrá que ir decidiendo tendrá que ir viviendo lo que tiene que vivir incluso asumir las consecuencias de de estar a lo mejor siendo pasiva o pasivo claro claro pero ahí donde voy yo es como como uno se pone como uno se pone en un lugar de decirle tú no Pancho es que Pancho imagínate imagínate yo que soy ramitiana y que ando con una espada que cortaría cabeza feliz de la vida que me encanta la sola idea de cortarle la cabeza a ciertos seres me tengo que yo me tengo que trabajar todo eso toda la vida eso Pancho porque fíjate me ponte en mi lugar yo veo además veo veo de visión me refiero a veces tengo una visión de las cosas que ya no es mi juicio ni nada veo y veo el otro que yo amo no ve y listo me tengo que quedar viola rellada esa es mi maestría esa es mi gran maestría querido y esa es la maestría de un alquimista que yo no y lo hice pero más de alguna vez lo hice de ir con mi visión y decirle pasa esto 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 y esto perdí amigos perdí amigas que con el tiempo se dieron cuenta que yo tenía razón pero no saco nada con tener razón porque es mi razón no es la del otro y en eso tienes toda la razón cuando el otro ve ya comparte da señales listo y el otro está en lo suyo listo hay que respetar y hay que retirarse no hay que meterse porque lo que tenemos que respetar es el libre albedrío yo agradezco mensajeros que llegan a mi vida a mi vida llegan mensajeros mensajeras que vienen con unos cuentos terribles que yo no quisiera ni enterarme ni saber lo pongo en la luz lo pongo en la divina presencia lo maestreo pero no desconozco a mis mensajeros y a mis mensajeras siempre estoy atenta porque creo que el autoengaño es natural del ego nuestro ego nuestro ego le encanta la pildorita la media vueltecita en esto al ego le gusta eso yo lo sé yo sé que a mi ego también le gusta eso pero le tengo terror yo le vine con terror de esos pies le viene con terror de los cuentos de mí con terror con terror del recoveco del ego si buenísimo María María a ver María el Pilar un amoroso saludo de año nuevo desde Cali Colombia mira que lindo su violeta todo le besó felicidad y amor Natalia hola bello pongan like si pongan like por favor son 307 personas si pongan like nos ayudan los likes por favor ah dice Ada Castilla dice por favor nombrar las leyes naturales ah no las leyes naturales son son un compendio de conocimiento que si ustedes en verdad quisieran conocerlas aunque no las enumeran una por una en los libros de Saint Germain que se descargan desde el blog de Female Christi están ahí contenidas esas leyes esas leyes están ahí y son aplicables para nosotros y para nosotros es muy importante saber que nosotros podemos navegar esta vida amparados en esas leyes naturales en esas leyes cósmicas que van a poder ser aplicadas para nosotros y poder observar poder ser observadas en los otros así es que eso les recomiendo total mira Fernanda no Johanna primero nos recuerda el gran tema de este encuentro Lita dinos cómo mantengo mis propósitos para no decaer un abrazo vamos por eso para ti y Pancho vamos a ir con esos temas quizá alcancemos a tocar uno o dos y continuamos el próximo lunes porque es importante lo que pasa amigos y amigas que lo que acabamos de analizar con Pancho aquí y con ustedes tiene todo que ver con la co-creación todo que ver con la co-creación entonces perdón solo dame un segundo ahorita para que no se me pase Karen dice Pancho hoy me llegó su amistad tuya en Instagram tenía tu foto pero me habló en inglés era fake sí de todas maneras era fake así que no yo no hablo no mando mensajes en inglés así que no no era yo me andáis invitando a nadie bueno vamos a vamos a hablar de cuatro principios vamos a abordar dos hoy día y vamos a dejar dos más para mañana porque es bueno darle vueltas a estos temas todos somos co-creadores eso lo hemos dicho en repetida veces es majadero seguir repitiéndolo pero pero hay un hay una clave en esto que estoy diciendo si todos somos co-creadores todos hubiéramos aceptado eso nuestra amiga no estaría preguntando esas claves porque yo estoy segura que la amiga que preguntó cuáles son las claves está sintiendo está pensando en una situación particular que no logra no logra todavía llevarla al plano de la manifestación todavía está ahí en un universo cuántico sin que pueda bajar a su realidad entonces ahí vamos a tener que considerar varias cosas y anoten papel y lápiz porque esto es una mini clase vamos a empezar con el primer punto me baso en los maestros me baso me baso en lo que ellos dicen pero el primer punto y tiene mucho que ver con lo que estábamos diciendo recién es que el ser humano está permanentemente apegado a sus sentidos a su sentir a su emocionarse está tan íntimamente ligado a ese sentir no nos damos cuenta de el abismo que produce nuestro sentir en relación a aquello que estamos buscando conquistar entonces cuando bajaderamente decimos que el amor es el único sentimiento que nos permite adentrarnos en en una co-creación y todos lo sabemos ocurre que el sentir cotidiano nos va alejando del logro que estamos buscando a qué me refiero supongamos lograste un estado de conexión profundo y co-creaste una determinada realidad más se te cayeron las lágrimas en el momento que estabas co-creando señal y que está hecho pero volviste de la experiencia y volviste a construir el muro entre esa manifestación que hubieras hecho así un segundo y la ves caer sobre ti en plena manifestación pero en lugar de eso volvemos a sintonizar con nuestro viejo modelo de sentir vamos a poner ejemplos súper concretos para que esto no sea una abstracción de la cual no nos podamos servir estás co-creando un auto un auto porque en verdad eres madre tienes niños pierdes mucho tiempo en ir a buscar y a dejar a estos niños a tantas partes están creciendo y tú necesitas un auto y tú consideras que no puedes comprarlo no sé por qué pero consideras que no puedes comprar el auto el sentimiento básico es pero cómo voy a co-crear un auto si no tengo plata para tener el auto y empiezas con esa divague permanente como hace un alquimista o incluso cómo voy a querer co-crear algo tan frígolo como un auto habiendo como un auto cero frivolidad cero frivolidad el auto el auto es una necesidad claro en tu mente es una claro como nos tengo paradigmas de no merecimiento claro y que tienes razón y que un auto es frívolo que uno tiene que co-crear ser mejor persona ser acá ser allá y no tenemos que co-crearlo todo o sea perdón todo no sé cuánto tiempo llevará un ejemplo un ejemplo bonito es un amigo que me mandó un mensaje año nuevo me ponía amor paz energía y todas y todas con todas con mayúsculas y entre medio abundancia con minúsculas claro porque lo traicionó el inconsciente no como decir ya pero la abundancia no o sea como conectar con la abundancia no es más menos importante chiquitito ahí se nos asoman los paradigmas de carencia no los paradigmas de no merecimiento de no no vemos sí no es que es súper importante lo que está diciendo claro nos da como un pudor pensar que somos merecedores de la plena abundancia en todo en todo sentido y en todos los aspectos espiritual material crearnos el paraíso co-crearnos el paraíso que es la tierra o sea estamos obligados si no pueden dejar nada fuera lo siento incluso fíjate que a propósito de la mayúscula en todos los decrees del maestro San Germán que se dictaron en inglés todo con mayúscula peace love supply con mayúscula o sea aprovisionamiento de todo con mayúscula porque todo viene de la luz tu auto también tendría que venir de la luz si lo co-creas bueno entonces estamos ahí ya te cayeron las lágrimas y te ves a ti llevando a tus niñitos teniendo tiempo para toda una vida de mucha mejor calidad un auto eléctrico además fíjate que no contamina todo lo que quieras bueno entonces resulta que sales de tu sí por ejemplo sales de tu de tu co-creación y empezaste de nuevo no nada y delego la plata es que y dónde voy a estacionar el auto en el pasaje no me caes entonces no chiquillo estoy dando un ejemplo súper simple pero esa es la verdad después entramos de nuevo nos auto nos auto escoteamos claro entonces el auto que está bajando en todo su creador co-creado lleno de luz como es ahí en el plano de la no manifestación estoy poniendo un ejemplo que si lo vamos adaptando a todas las cosas que estamos co-creando vamos a encontrar que lo hacemos igual otra no es que esto es increíble otra que fue mamá al final de la manera de la manera más increíble no es que yo no tengo edad para embarazarme es que estoy sola yo quiero tener hijos yo digo mira primero limpia limpia sus deseos egóticos de la maternidad o del auto y que quede el deseo puro de amar a un hijo que importa la edad el ejemplo es en Sara Sara concibió a los 60 años entonces nosotros mismos salimos del acto co-creativo y vamos con las cuestiones que no tengo pareja es que no chiquillo y chiquilla esto es sostener sostener permanentemente la co-creación incluso el momento más importante no es mientras estamos creando porque ahí está diseñado listo para que entre en tu vida si no entra porque no cabe en tu vida no cabe no hay espacio para el buen auto no hay espacio para el amor verdadero no hay espacio para nada no hay espacio el espacio es el corazón disponible abierto para vivir ese deslumbrante mirado el hecho ese es el bueno pero va una dijiste va una vamos a la otra a la otra vamos a la otra a la segunda que me encanta como resolvimos la primera para sostener la primera es sostener la co-creación con el sentimiento permanentemente entonces cuando te viene el sentimiento de que no tienes plata mi auto no necesita dinero llama a Violeta vendrá por otro lado ay no es que no tenga estacionamiento vaya a tener estacionamiento llama a Violeta venga vamos corrigiéndonos en el acto vamos poniendo luz llama a Violeta amor aceptación en el esa sería como la primera cosa claro que simpático nos ponen los emoticones muy bien ya y la segunda es una mano es una mano sí hello hello María Beatriz está bueno sí bueno y la segunda cosa que por supuesto está relacionada con la otra es mientras co-creas esa es la segunda que yo no me canso de decirle por qué el acto co-creativo a veces no logra el momento de aglutinación de energía ¿qué es aglutinación? nosotros con el pensamiento y el sentimiento ¿qué hacemos? entramos en la octava de luz vamos a decir punto cero donde toda la energía todos los electrones andan desordenados sin ningún tipo de parada para todo entra en ese campo cuántico el sentimiento el pensamiento en coherencia en amor esto hay que destacarlo ¿cierto? de todas maneras nosotros aquí no estamos recomendando entrenamientos mentales porque para eso no es que se en internet entrenamientos mentales no nosotros estamos hablando de co-creación una técnica que se llama alquimia solar y que considera dos aspectos tres aspectos fundamentales encender atender a estos centros superiores que nos permiten entrar en la fuente en conexión con la fuente por el amor que sentimos y desde ahí diseñar por lo tanto al hacerlo de este modo nosotros estamos eliminando el error de la experiencia el propio error que tiene este humano que somos que va para allá que va para acá que sí que será bueno que será malo estará correcto no estará correcto bueno puede que tenga muchos errores tu intención pero en esa conexión de nuestros centros hacia la fuente lo que vamos a lograr es que la fuente que tú eres esa parte perfecta tuya que no se manifiesta a través del ego toma esta idea esta idea que son sentimientos y pensamientos y las perfeccionas y te permite atraerlas en esa perfección que tu mente humana no alcanza a concebir por eso que es tan bonito co-crear que corrige nuestro propio error pero si al momento de co-crear tú no estás en el presente estás aquí y ahora y estás pensando en la comida del perro o que no te han llamado por teléfono la persona que tú quieres que te llame etcétera del presente de la presencia que está ahí en ti en foco para que esto se genere la co-creación tiene que ser con plena atención con atención plena que de hecho hay técnicas de conseguir la atención plena pero es para esto que interesante porque es sumatoria de cosas porque es verdad que y eso yo lo viví porque por años por años me entrené mentalmente meditando diferentes técnicas de meditación mindfulness y otras técnicas y también percibí el momento en el cual esas técnicas que eran de poder adiestrar y mejorar mi capacidad de atención plena sentí que estaban limitadas al no estar en conexión con el espíritu en lo que en lo que es esta conexión co-creativa entonces es interesante porque para aquellas personas que eventualmente también pudieran sentir que hay una dificultad en esa atención tal vez si es bueno pensar que haya un refuerzo y un entrenamiento en expandir su capacidad de atención a partir de estas técnicas para que después también puedan sumarlas a propósitos co-creativos pero es verdad que es como si quiero andar en bicicleta pero no tengo fuerza para pedalear por muchas ganas que tenga primero tengo que en algún minuto poder por lo menos darle vuelta a los pedales para agarrar vuelo y etcétera entonces tenemos que ir preparando preparándonos en la totalidad de lo que somos en nuestro equipo el fondo mental emocional físico para poder también ir dándole fuerza a la co-creación pero está claro que no basta solo con el poder mental que es limitado y que hay algún minuto toca su techo para poder acceder a la magia a lo virtuoso y a lo luminoso de la co-creación que es algo muy distinto a la creación donde sí podría utilizarse el poder mental pero ahí en el ensayo y en el error en el ensayo y en el error claro sí oye y esos dos temas tenemos dejemos otros dos para la próxima el próximo lunes que estaremos con ustedes también con estos temas oye Pancho les tenemos algunas noticias sí tenemos tú las tienes que usted es la portadora de buenas noticias no que vamos tenemos fechas ya para nuestros encuentros presenciales se las vamos a dar esta semana vamos a comenzar con los encuentros de alquimistas les vamos a dar el próximo lunes fechas y modalidades también el próximo lunes sin falta se las vamos a dar esa noticia está buenísima se vienen las fechas así que también para las personas claro de afuera para que puedan organizarse sí va a ser online también va a ser presencial y online sí pero una modalidad para los que están fuera de Chile en otros países que también nos pidieron que obviamente no los olvidáramos no se quieren perder nada y poder ser parte de esos encuentros así que ya les vamos a dar esa fecha y estamos muy contentos porque vamos a poder estar más sistemáticos con esos encuentros así es total siendo las 22.06 vamos cerrando este encuentro de alquimistas primer encuentro de alquimistas del año 2023 con todo con todo con todo con todo si no pa' qué tal cual con todo porque así se viene el portal esto es con máxima aceleración no queda otra lo hemos elegido así no queda otra bueno querido Mancho nos despedimos de nuestra gente muchas gracias amigas y amigos mira aquí están ya disparándose los corazones los corazones excelente noticia maravilloso buenísimo total nos pone muy feliz muy feliz se me hizo corto dice Alejandra uy si pasa más de una hora y es verdad muchas gracias que bueno bueno todos los corazones violeta así que muchas gracias Lita gracias Pancho gracias amigos amiga y nos vemos el próximo lunes chau 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 chau